No sé por qué me enamoré de ti, yo sabré que no eres para mí No sé por qué yo me viví en ti, y cuando me ilusioné No sé por qué, no sé por qué, si tú en mí me quieres ver No sé por qué, no sé por qué, no te olvido mi corazón No te olvido mi corazón, y siempre creo es devolver No te olvido mi corazón, y siempre pienso en tu querer No sé por qué, no sé por qué, si tú en mí me quieres ver No sé por qué, no sé por qué, no te olvido mi corazón No sé por qué, no sé por qué, no te olvido mi corazón No sé por qué me enamoré de ti, si yo sabré que no eres para mí No sé por qué yo me fijé en ti, y cuando me ilusioné No sé por qué, no sé por qué, si tú en mí me quieres ver No sé por qué, no sé por qué, no te olvido mi corazón No te olvido mi corazón, y siempre creo es devolver No te olvido mi corazón, y siempre pienso en tu querer No sé por qué, no sé por qué, si tú en mí me quieres ver No sé por qué, no sé por qué, no te olvido mi corazón No sé por qué, no sé por qué, no te olvido mi corazón